El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores Se perdió la explosión y es un éxito ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? Es un ganador, increíble Nuestro ganador recibe una caja con skins increíbles de Keydrop También tenemos algo especial para todos los espectadores Con el código de promoción anterior obtienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 5% del depósito Bueno chavales, acordaros que tenemos este pedazo de sorteo Y en el próximo vídeo, de acuerdo, en el que vamos a dar un mega sorteo, ya vamos avisando Diremos cuándo va a ser el día en el que vamos a entregar estas skins y las skins que debemos de Twitch De todas las suscripciones y demás Así que bueno, simplemente estar atentos al siguiente vídeo y vamos con este A todo esto, tú no sabes por qué estás aquí, ¿verdad? No Porque te voy a regalar un cuchillo ¿Te imaginas? Joder, ¿y por qué no? ¿Y por qué sigue la pregunta? Efectivamente, como no hay ninguna razón por la cual hacerlo, no lo vamos a hacer Escucha Vale Estamos ya, vamos a abrir las cajas ya Chavales, vamos a ir a por una puta USP azul porque casi son las cosas Y hemos grabado este vídeo ya tres veces Dime una caja cualquiera para abrir La... la Venom La Venom Ahora te hago caso y todo, en el otro vídeo troleé y tal Pero claro, si te troleo ahora, no te vas a reír Entonces, le damos ya Bueno, vamos a abrir menos, con calma Intenta Tranquilamente Si lo sé, te troleo, tío ¿Pero... ah, Ward? Si, Ward Si hubieran estado todas en Factory New, sí Pero como no Cuarenta y seis pabellos que se van por ahí ¡Papam! ¡Mira! ¡Uy! ¡Ey, cuidado, eh! ¡Ey, pero bestias, cuidado, eh! Mira, si no estuviera en rota Sería incredible Vamos a abrir una que sea un poquito más Al bolsillo del espectador, ¿vale? De cinco en cinco, pero Cuesta cuatro pavos la caja A ver qué suelta Mira, pues de momento una mierda Creo que esta, si está molestado Bueno Sí, well, well ¿Qué pasa? Solo me dan las rotas, tío Chicos, aprovechar y entrar ahora Meter el código de apostar, depositar Porque las rotas me las estoy llevando yo todas Mira, bueno Pero cuatro pavitos Y no hemos ganado ni una Pero bueno Puedes pasar que alguien gane, ¿no? Digo yo Digo yo Vale La Funk Treinta y siete De una en una Con calma Sin prisa Ojo Sí, te acuerdas de la de antes, ¿no? Fiel Tested O World No, no, no Esta tiene mejor estado Sí, sí, sí Ahí está World Es que ¿Para qué hablarás? No, no, pero ahora sí, eh Mira Sí, sí, sí Mira, mira cómo se ve el cargador World World Mira, peor aún Peor todavía Pero de que una buena me va a dar Te lo juro que una buena me da Mira, aquí la tienes No, no se ve muy brillante Mira, soy este Yo la estoy abriendo por el estado Me da igual el arma Ay, Dios mío Bueno, pues esta no tiene mucha pinta Que vaya a mejorar Se está abriendo una Poca de money, eh Estás No te equivoques Bro, la arrow, tío No te da profit Me va a dar algo de 200 pavos Los guantes Y somos súper felices Va No, no Te voy a dar la príncipe Mira Sí, la príncipe, sí Mira, mira, mira Mira Mira, mira Escucha, ¿qué estado es esto? Bueno Ni en esta Ni en esta ganamos Venga, vamos a romper esta Porque como es la que tenemos que venir a buscar No tiene gracia No, pero mira que fácil, eh La primera siempre entra Siempre Me he cagado ¿Vale? Facilito Ahora Vamos a por una USP Algo nos dirá Che, pinche pelotudo La tenía así Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Un problema Mira, vamos a poner aquí un 50% ¿Timi, izquierda o derecha? Derecha Venga Izquierda ¡Ay, qué hijo de puta! Sabía que no te tenía que hacer caso ¿Y derecha? Pero Pero aquí seguimos, eh Sí Aquí no No se para La USP tiene que ser para nosotros, tío Bro, ¿crees que aún así la vamos a perder? A ver No voy a decir nada Pero la última vez, la verdad Pues no se pierde, bocazas No sé ¿Cómo me voy a perder, hombre? Nada, nada Confiábamos Probablemente teníamos un 78 el otro día ¿Algo más? Uh, cuidado, eh Mira, facilito, eh Sin cambiar A ver Oye Oye Sí, sí, sí Tena que esa USP no la vayas a usar para nada Pero bueno Es para ti Ah, venga Claro, sí, sí Eh ¿Cuánto tenemos? Uf Vale, vamos a hacer una cosa El ir a por el profit Es que nos salga esto grave Y si no Pues no Tampoco hay aquí que cebarse Vale, dime el lado Derecha Me estoy fiando de ti, eh Lo digo por si me quieres hacer el lío o algo Ah, pues de izquierda, izquierda Vale, vale, vale Nada, tío Si es que sabía yo que era Bueno, chavales Esto ha sido todo Eh, nos vemos en una próxima grabación No, hombre, no Nos vemos en el siguiente vídeo Que será en el que anunciaré Cuando será el mega sorteo que tenemos pendiente Un mega sorteo Sí, tenemos un mega sorteo pendiente Que voy a entregar todo lo que debo de Twitch y demás Entregaremos también el sorteo de depositantes Y creo que también sellaremos el siguiente sorteo mensual Así que bueno, ya veremos, chicos Chao Estoy esperando que digas adiós, Gichi Adiós Hasta luego Astrólogo